De esa escuela de tecnificación, una escuela que, ¿cómo nació la idea? Pues nació la idea en 2018, porque yo llevo varios años entrenando a clubes y veía que en el fútbol base se apartan a niños que se les enseñan, que juegan pocos minutos entonces decidí montar esa escuela, que son entrenamientos individuales y perfeccionamos mejoramos los puntos fuertes y los débiles de los niños e intentamos mejorarlos Esto es mirar un poco por los más desafortunados en este caso, ¿no? Sí, claro Porque de entrenar y correr y sudar sudan todos, pero claro, a la hora de practicarlo y hacer un poquito lo que se quiere no todos saben o no todos pueden Muy claro, y perfeccionar las piernas buenas y las malas, que pocos equipos trabajan en esas cosas La coordinación, la concentración, la reacción, el golpe de balón Oye, es cierto que a veces, y ya lo pregunto a los tres, ya que soy entrenador Hay jugadores, bueno, con cierta edad, ya en juveniles, antes de juveniles, donde están jugando en una posición donde el chaval o la chica dice, no, si yo, a mí se me da mejor tirar con la otra pierna y sin embargo el entrenador me pone aquí Es cierto, ¿no? Lo que está diciendo entonces es buscar un poquito también lo mejor de cada uno para poder aportar después Es intentar mejorar el niño para que tenga más herramientas para poder desarrollarla en el campo Qué bien, ¿y la escuela, Juan Pedro? ¿Qué se tienen previsiones ahora en verano, por ejemplo? Pues yo llevo todo el año entero entrenando Tengo ahora mismo cerca de 60 alumnos de todas las categorías, desde Preveamín hasta Cadete y toda la semana entreno tres veces a la semana más o menos Tres horas diarias de que voy Grupo de cuatro reducidos o de tres y trabajamos los gestos técnicos e intentamos mejorar a todos los chicos que vienen Tres horas diarias de que van a ser 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 Tres horas diarias de que van a ser